Fue una noche y claro estaba que eso no se lo esperaban Era cumpleaños del gallo Un amigo festejaba y en horas de madrugada Con la música en los carros A punto de retirada les cortaron la pisteada Los soldados en la esquina con revisión de rutina Ya no parecía una broma No sé pero lo rodearon, no hubo tiempo del pitazo Rápido bajó una bola De agentes muy bien armados, listos para echar chingazos Un teniente, dos palabras, tres minutos Y las rápidas cayeron en caliente En total llegaron cuatro, cada una con seis guachos No hubo pa' donde moverse Sin soltar el general, lo alcanzamos a pagar Para no enredar más gente De nada vamos a hablar, es la ley de Culiacán Hay que darle para enfrente Digan que puedo ayudarle, adelante mi teniente Dijo vamos platicando, como vamos a arreglarnos Aquí ya les cayó bronca Si no iremos a pasear a otro bonito lugar Y allá a ver como les tocan No hay necesidad de eso, aquí se para la bronca Una cifra, dos llamadas, seis, seis, siete irá la alada Y el champi les cayó enseguida Fueron veinte grandes verdes Con diez se quedó el teniente Y el resto para el de arriba Luego de cerrar el trato Con un apretón de manos Se retiró aquel comando Solo quedó aquel teniente Con alguno de sus verdes Para tomarse unos tragos Luego todo quedó igual Y cada quien en su lugar A los días el teniente Hizo unas llamadas pendientes Y le regresó a sus damas La ocho volvió al campeón Arrinqui su cortacol Las mismas que traen fajadas El dinero no volvió Se quedó como inversión Una historia, dos amigos Tres minutos son poquitos Pa' contar lo que le narro Un teniente de este lado Ahora nos tiene informados Con clave el cumple del gallo